Como lo ha comentado el director de la institución que rehabilita y construye escuelas, Jorge Alcocer, tenemos una gran cantidad de escuelas, pero esta es una escuela muy significativa, es una buena inversión la que se hizo y seguramente a esta escuela vienen, me decía la maestra, que tienen 20 grupos, 20 salones y también en la tarde. O sea, son 40 salones que funcionan en un día, 40 grupos y eso es muy importante. Seguramente a esta escuela vienen niños. ¿De qué colonias tú? ¿De qué colonias eres? De Potrerillo. ¿Cuál? Potrerillo. Potrerillo. ¿Y tú? De Mozimba. De Mozimba, pues aquí es Mozimba, ¿no? O ya. Granjas Mozimba. Granjas Mozimba. 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 Piede la Cuesta. Piede la Cuesta. San Isidro. San Isidro. ¿Y tú? No sé. Muy bien, es correcto. ¿Y tú? ¿De qué coloniales? ¿Y tú? Mozimba. 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 Hogar moderno. Caleta. Mozimba. Mozimba. A ver, que levanten la mano, ¿quiénes son de Mozimba? Porque todos son de Mozimba. ¿De qué otros lugares son? ¿De Potrerillo? ¿Potrerillo? Potrerillo. San Isidro. De Mozimba. Mozimba. Potrerillo. Potrerillo. Mozimba. Zona diamante. Potrerillo. Zapata. Coloco. Panomares. ¿Potrerillo? Pues ahí la llevan parejo entre Mozimba y Potrerillo, ¿ah? Tú estás queriendo decir de dónde, a ver, de dónde. Mozimba. Potrerillo. Atapulto. Muy bien, muy bien. Quiero decirles, maestra, que estoy muy contento. La felicito, maestra Olga Livia, Alvarado de Loya. Me encantó. Y también a Patricia Flores Ocampo. Saludo también a Ángel Santa María, que dijo unas palabras muy bonitas. Nos acompaña el señor secretario, Arturo Salgado, el coordinador regional, Alejandro. Y por supuesto, a todas las maestras, todos los maestros, reciban mi saludo. Estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno que se hizo esta obra. Tenemos una gran cantidad de escuelas en todo el estado. Yo creo que una de las obras más importantes que el gobierno hace es impulsar escuelas. En Chilpancingo, en Acapulco, en Iguala también hay que inaugurar una. ¿Ya tienes a Iguala? Hay que ir. ¿Ves si podemos ir el lunes? Hay que ir. Hay que estar por allá. Me da mucho gusto saludarles a todos, a todas. Muchas felicidades y que viva Mocimba, el proterillo y Acapulco. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a pasar.